Hola, soy José María Méndez de Janovlar, yo soy el presidente de los Estados Unidos, y yo soy el presidente de los Estados Unidos, y yo soy el presidente de los Estados Unidos, y yo soy el presidente de los Estados Unidos. Te felicito con la victoria, y de parte de la gente de Uzbekistán también, te felicito con la victoria. ¿Qué piensas del partido de hoy? Bueno, no ha sido nuestro mejor partido, nos ha faltado concentración, nos ha faltado intensidad, pero bueno, la verdad es que hemos llegado el partido adelante, que era de lo que se trataba, pero bueno, yo creo que el jugador es un jugador un poco relajado solo. Hoy en día, nos ha faltado mucho tiempo, porque hemos llegado a ser un jugador de concentración, y hemos vuelto a cometer errores otra vez de concentración, errores de falta de atención, que a partir de ahora tenemos que resolver, porque a partir de ahora llegan los partidos de cuartos de final, y ahí te vas a casa, ¿no? Y ahora, eso es la primera parte de la gente, que el jugador nos ha faltado mucho, que la gente nos ha faltado mucho, lo que nos ha faltado mucho, y ahí, que la gente nos ha faltado mucho, y ahora tenemos que hacer el jugador, y esto nos ha faltado mucho. Entonces, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. En primera parte, Mersaripov, el número 14, el jugador que le mandó a la banca, ¿por qué? Tiene una tarjeta amarilla y si cogía otra tarjeta no hubiera guardado su final. Porque Mersaripov, el número 15, el jugador que le mandó a la banca, ¿por qué? Tactic. Así que, Mersaripov, el número 14, el jugador que le mandó a la banca, ¿por qué le hemos dado descanso? Sí, tenemos un poco de descanso, hay que dar oportunidades a todos y pensábamos que hay que dar una oportunidad a Islón también para que esté activo. El torre, Brinche y Darazlón nos damos, porque todos los jugadores nos damos. Ya sabemos que en cuarto final vamos a jugar contra Mongolia y si sabes alguna información sobre Mongolia. No, la verdad que no los he visto, pero bueno, sabemos que tienen tres o cuatro jugadores muy habilidosos, muy buenos individualmente y si están ahí es por algo. En el grupo de Irán es por algo, con lo cual seguro que va a ser un privado muy difícil. No hay nada que nos damos, pero no hay nada que los jugadores me refiero. Pero no tenemos que ser un jugador, un jugador, un jugador, un jugador y otro jugador. Eso es lo que nos dejo a la final, así que no tenemos nada que ser un jugador. Gracias José María Méndez, yo les agradecemos y agradecemos que al final final lleguemos, porque en Somalio llegaremos el 8 de mayo y el 26 de mayo llegaremos al final. Señor Méndez, les deseo suerte y deseo que lleguemos hasta el final, porque tenemos billete comprado el día 3 de mayo y espero que nos veamos el día 26 de mayo, el final. Gracias, gracias.